Bueno y ahora escuchemos la entrevista que realizó Elisa Giordano al Diputado Provincial Palñeri. Estamos en Aligar de mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y en el contexto del tema que nos ocupa y preocupa hoy, que es el derecho a la salud, estamos en comunicación con el Diputado Provincial por Jujuy, Emanuel Palñeri. Queremos consultar sobre la situación sanitaria que vive Jujuy, que parece agravarse cada día y no hay respuestas contundentes para frenar esta tragedia que vive nuestra querida provincia de Jujuy. Buenos días, te saluda Elisa. ¿Cómo estás Elisa? Bueno, un saludo para vos y para todos los que están del otro lado. En Jujuy tenemos una situación no complicada, sino una situación colarcada en referencia al sistema sanitario de la provincia. Tengo que empezar a decirte que con el peor gobierno que tuvimos en la historia de la provincia, que es el de Ciudad Morales, el gobierno más corrupto de la historia de la provincia de Jujuy, no podía hacer la excepción en el sistema de salud. Existe un vaciamiento, existió un vaciamiento del sistema sanitario durante los últimos cuatro años y medio. De hecho, en el mes de enero pasado hubo un intento de privatización del sistema de salud. Pero bueno, logramos que se retortara esa decisión política que había tomado Jujuy Morales, que son unos enamorados del sistema de Chile y querían implementarlo acá. Bueno, obviamente, vos viste cuando se nacionalizó todo el tema de que quieren cobrarle a los hermanos Boliviano y demás, más o menos uno se da cuenta de la manera de tener estos muchachos propios de Cambiemos, que si bien tenemos la suerte que a nivel nacional no está, lamentablemente en Jujuy nos quedó la resaca. La cuestión era la siguiente, durante 100 días en la provincia de Jujuy no tuvimos casos, todos los jujeños y jujeñas nos guardamos en la casa y estábamos en una situación muy buena respecto del resto del país, hasta que Gerardo Morales trajo el virus y vos me vas a decir cómo lo trajo. Sí, se fue a la Chiaca con la comitiva y con sus funcionarios. Sus funcionarios pasaron a Villazona, es decir, a la ciudad de Bolivia, para traficar hojas de coca. Allí se contagiaron, volvieron a la provincia y bueno, se vio toda esta situación. Durante estos 100 días, desde el gobierno nacional llegaron 9.000 millones de pesos, entre insumos y dinero, cosa que no se ve en la realidad de nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Tenemos el 30% del personal de la salud en la provincia de Jujuy infectado, es decir, aquellos que están en la primera línea, médicos, enfermeros y demás, están contagiados porque no se les dio debidamente el material, le dio seguridad para protegerlo mientras atendía a los infectados. No es casualidad que hay enfermeros que se encadenaron en la provincia de Jujuy para pedir materiales, no es casualidad que hay médicos que renunciaron a los hospitales porque no le daban la información debida, y no es casualidad que médicos y enfermeros elevaron una carta al presidente de la Nación para pedir una intervención del Ministerio de Salud de la Nación en el sistema de salud de la provincia de Jujuy. Sí, totalmente. Se vieron videos, circularon videos todas estas semanas sobre hospitales de campaña que estaban vacíos de la cantidad de fallecidos, que se duplica además las cifras, cada 12 días se están duplicando las cifras tanto de infectados como de muertos. Digamos, Morales, lo único que hace es aconsejar tomar antibióticos, admite el colapso, pide auxilio a las obras sociales, a las organizaciones sociales y comunitarias. No se ve una salida rápida al problema. Era, ni que lo diga, ¿no? Es una persona mitómana, el gobernador, que pide constantemente información distinta. Primero había anunciado que China donaba test, después de una semana, después anunció que compraba a China por un millón y medio de dólares de los test, después de una semana anunció que no se lo había comprado a Corea, no sabemos qué realmente sucedió y demás. Comento que desde el Frente de Todo, el Frente de Todo, algunos diputados, en conjunto con los investigadores del CONICET de la provincia de Jujuy, elaboramos un plan para enfrentar la pandemia y la situación de post-pandemia, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito y en el aspecto económico, teniendo en cuenta que no teníamos contagios, y teniendo en cuenta que es una ciudad no muy... no es grande y no tiene tanta gente en la calle y demás, como otras grandes ciudades, que podía realizarse. Lo único que recibimos por parte del gobierno de Gerardo Morales es burlas e insultos, denostraron a nuestros científicos como choriplaneros. Desde hace cuatro años y medio que venimos sufriendo las hinchadas de culpas, si se puede decir, a distintos sectores y distintos actores, cuando las cosas no nos salen bien. Siempre la culpa de los médicos, de los trabajadores, de los enfermeros, de la oposición y demás. De hecho, hasta nos trata de manera peyorativa aquí de Gerardo Morales, tratándonos, disculpame el término, pero tíblicamente, aquello que pensamos de manera distinta. Ahora, cuando alguien se anima a levantar la voz en contra de estos muchachos, sale un ejército de trolls a matarte, te somete al escambio público. Es una situación complicada. Propio del gobierno provincial, ya cuando se conformó el COE, pedimos desde la oposición formar parte, no nos llamaron. Presentamos proyectos para paliar la crisis, no solamente económica y financiera de la provincia, sino también sanitaria. Ni siquiera lo pretendieron tratar y cerraron la legislatura. Y solamente la legislatura se abrió para tratar proyectos para avalar los decretos de necesidad de urgencia de Gerardo Morales, que redundan en inconstitucionalidad. De hecho, hicimos algunas presentaciones de algunos proyectos ante la justicia y la justicia nos terminó dándole razón. Es una situación complicada, Elisa. Sí, totalmente. Si yo te cuento, puedo decir, no lo puedo creer, pero no estoy exagerando ni siquiera un poquito en nada de lo que te digo. Mira, por última, te hago esta consulta. Sabemos que se denuncia que hay poco personal intensivista, esto que vos me contabas de los contagios enormes en toda la parte de médicos, enfermeras, etc. ¿Circuló la carta que le dijeron al gobernador los organismos de derechos humanos de Jujuy, pidiéndole que tenga en consideración recibir ayuda externa, en este caso de las brigadas de médicos de Cuba, por ejemplo? Esto se supone que no va a tener tampoco cabida viniendo del gobernador, pero decime si ustedes estuvieron al tanto de esto y si hubo algún tipo de repercusión. Y respecto al periodo de las brigadas, estamos al tanto de repercusiones a nivel, digamos, social. No hubo tantas porque los medios de comunicación son pocos los que logran... Ese es el tema. Claro. El bloqueo que hay comunicacional. Un bloqueo total son pocos los medios religiosos, radiales, que digamos que se animan o dicen lo que realmente tienen que decir respecto de las falencias y ausencias de material humano. Efectivamente sí, no solamente porque somos una provincia ética y no hay tantos especialistas, sino que además muchos están infectados y también están sobrepasados de trabajo. A ver, en el edema literalmente están sacando cadáveres de la casa de la gente porque colapsó el sistema sanitario, colapsó el hospital. Ayer casualmente hablaba la jefa de terapia intensiva del hospital Oscar Orías de la ciudad de Leresma que llevaban contabilizados de ellos solamente en terapia intensiva 50 muertos. Pero si hablamos con la policía, hubo 14 muertos en viviendas y casas que no le pusieron en el certificado de defunción COVID-19 porque el certificado de defunción no lo elaboraron médicos, sino facultativos de la policía. Justamente por falta de todas estas cuestiones, de insumos y demás. Mira, me acaban de dar la noticia, me acabo hablando con vos, del hospital de la ciudad de San Pedro, acaba de cerrar la guardia porque colapsó. San Pedro queda acá, es una localidad que limita con Leresma. Esa es la situación complicada. Es que bueno, por suerte ahora está llegando la ayuda de Nación, llegan médicos. Lo poco mucho que tenemos acá es porque Nación se está ocupando porque si nos tenemos que analizar lo que hizo Gerardo Morales en estos cuatro años, lo único que hizo fue saquear la salud, intentar privatizarla y vaciarla y hacer negocios con la pandemia. Sí, espero que esto que me estás contando respecto de Nación se cumpla y que puedan sentir algún tipo de alivio. Te agradezco enormemente, Manuel Falmieri, diputado provincial por la provincia de Jujuy y nos vamos a mantener en comunicación porque es prioridad este tema. Bueno, muchas gracias Elisa, te agradezco a vos por el espacio, te agradezco por llevarnos a la realidad y bueno, un saludo muy grande a vos y a toda la gente linda de allá. Gracias. 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 Gracias.